Decirles que ese reportaje que dice que de las mil patrullas adquiridas por el gobierno del Estado, 200 de ellas están paradas en los patios del comando de policía, el C5, eso es absolutamente falso. Me dicen que el reportaje presenta imágenes de algunas patrullas y esa imagen se repite y se repite. No, no, no. Cualquier fotografía o imagen que exista de patrullas estacionadas en los patios del C5 corresponden a los meses en los cuales por bloques la empresa contratista con la que el gobierno llevó a cabo este procedimiento a través de una licitación corresponde a ese tiempo.